Hola, yo soy Mati y te quiero dar la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal En este video, como ustedes ya saben, en el día martes y viernes, hoy subo el nuevo video Como ya saben, como dije en el anterior video, en el último que había subido Dije como empezó este año 2024, que es muy mal pide Empezó con muy mal pide ¿Por qué? Porque bueno Era ya año nuevo, bueno todavía, sí, era año nuevo Y bueno, como cualquier niño yo creo que le gustaría salir antes de Antes de que fuera año nuevo, pues yo quería hacer eso Mi amigo, yo estaba con él, después me entré a bañarme, obviamente porque todo es para año nuevo Se tiene que bañar, perdón por las caras que estoy matado Bueno, y después mi amigo pudo salir Bueno, yo voy para abajo y le pregunto a mi mamá No, no puedes salir Y ahí fue cuando mi corazón sintió algo Que este 2024 empezó con muy mal pie Y amigos, antes de terminar el video Vamos con el calendario Ya es día número 5, 5, 5, 5 5, por si acaso ya que me hemos tachado el 3 y el 4 Ya están tachados el 3 y el 4, ahora vamos con 5 Listo Ya tenemos el día 5 tachado Y nada amigos, les ha gustado por este video Si les ha gustado Sobre ese día, muchachos, les ha gustado un like y te suscribes al canal Nos vemos mañana con un nuevo video Bye, boss